En un bar de carretera sin dinero en la cartera Con muy poco que perder con mi revolver entre tus cejas Si me haces caso no tienes que temer Llevo medianoche en la autopista sin dejarme una pista Y sin nada que temer con mi revolver en tu cabeza Si me haces caso no tienes que temer Si me atraco en la carretera Me atraco en la carretera No te muevas, no reces O te disparas No te muevas, no recesas En un bar de carretera sin dinero en la cartera Con muy poco que perder con mi revolver entre tus cejas Si me haces caso no tienes que temer Llevo medianoche en la autopista sin dejarme una pista Y sin nada que temer con mi revolver en tu cabeza Si me haces caso no te enamoraré Estés me atraco en la carretera Estés me atraco en la carretera Me atraco en la carretera No te muevas, no reces No te muevas, no reces O te disparas Vistes me atraco en la carretera Me atraco en la carretera No te muevas, no reces O te disparas Gracias Hasta pronto Gracias 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 Gracias